En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, se encuentre con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eres joven, tú mismo te ceñía la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Entonces, esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Queridos hermanos, queridos hijos, hoy celebramos una fiesta muy especial en nuestra iglesia. La fiesta de San Pedro y San Pablo. Podemos descubrir cimientos muy fuertes en nuestra iglesia. Esas preguntas que Jesús le hace a Pedro, Dios conoce lo que había en el corazón de Pedro. Él sabía que después de decirle, Señor, te amo, te quiero, si te amo, habría de negarlo también tres veces. Pero Él va de una manera purificando, dándole también confianza, acercándose a Pedro. Porque en Él, en Pedro, sabemos nosotros que está el cimiento de nuestra iglesia. Y qué alegría es descubrir de parte de nuestro Señor esa alegría. Pero sobre todo esa pertenencia, apacienta a mis ovejos, cuida de ellas, cuida de ellos. El descubrir esa pertenencia de parte de nuestro Dios. Pues nosotros debemos de sentirnos como iglesia católica, muy contentos. Nosotros que vivimos en esta iglesia, que hemos nacido en ella y que queremos morir en ella para la vida eterna. Desde este momento, como escuchamos la parte final, Señor, en todo momento te queremos seguir. En todo momento queremos corresponderte como verdaderos cristianos. San Pablo nos enseñaba de muchas maneras, primero su conversión y después un amor tan fuerte para Dios, para nuestra iglesia. Nos ha enseñado tanto y hoy nosotros en nuestra iglesia, que lo recordamos con mucha alegría. Son cimientos muy importantes para nosotros como cristianos católicos. Que nos dejan huella, que han hecho ruido en nuestro interior, pero hacen ruido en nuestra iglesia. Que sigamos teniendo hoy en día nuevos apóstoles, tú, yo, que sigamos entregándonos, que sigamos constantemente buscando dar lo mejor de nuestras vidas. Que el Señor esté siempre con ustedes. Y la santa bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén. Amén.